Muy anónimo, muy anónimo, 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 no, 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 no te caigas, por favor, no te caigas, no te caigas, no te caigas ¿Cómo están chabones? El día de hoy vamos a hacer un épico video como ya lo vieron en pantalla en la miniatura Y en el título de este video hoy vamos a ir a intentar vaciar una máquina de peluches de los tragamonedas La verdad, a mi hermanito se le ocurrió la idea, bueno, aparte de que somos únicos, apenas vamos a hacer ese video de que nadie lo ha hecho Claro que sí, ahora lo ha hecho, porque nosotros vimos que éramos buenos sacando, en serio, aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro Y allá adentro tengo más, pero la verdad no quiero sacarlos todos, que la verdad, a la primera no tenemos que gastar tanto dinero para sacar estos muñecos de peluches La verdad, como pueden ver, son de los grandes, la verdad es fácil sacarlos y pues vamos a ver si hoy podemos vaciar una de esas máquinas Pues no creo que nos alcances para vaciarla, pero vamos a intentarlo con unos 20 kilos cada quien Vamos a intentar vaciar una máquina de peluches Vamos a una plaza a vaciarlo Bueno, si no nos dicen nada y nos corren de la plaza por estar grabando Pero nos vamos a aventurar, no importa que nos corran, vamos a otra Pero vamos, de que vaciamos una máquina de peluches hoy, lo vaciamos Si podemos, no voy a decir, no lo pudiste vaciar, vamos a vaciarla Y pues ahorita ya sacamos uno, la verdad, estaba el señor aquí, que estaba componiendo y no podíamos grabar Nos pusimos a jugar sin grabar y pues ahorita vamos a intentar sacar otro Vamos a... Aquí fíjate de este lado Vamos a tratar de ganar ese osito Uno parecido al que ya sacamos, que está ahí abajo, apunta al anónimo Vamos a ver si lo logramos ¡No! ¡Vale chorizo! Y pues nos equivocamos ¿Quién quiere ese hijo? ¡Oh! Ahorita va el culo de mierda, a mí todo el tío Por acá güey ¿Ese camarada es el que siempre ha sacado la mayor cantidad de peluches que tenemos en la casa? Santiago, yo te digo que este güey Este de acá güey De acá Vamos un poquito más por acá Otro poquito más por acá Ahora tú un nivel al ahí ¡Uy! 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 ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Muchas gracias! No me parece que... ¡Me cuesta! ¡Uy! ¡Este cabalada es el que tiene el disparo! En definición de llaman dos ¡Uy! Ahí está, ya tenemos dos, nos pueden ver, y la verdad, pues sí tenemos varios intentos, ustedes que dicen, ¿lo podemos vaciar? Pues vamos a intentarle, ¿qué pedos Anónimo? ¿Le haces tú? ¿Ve? Vale pues, ahí va Anónimo, va a hacer esto a una cámara, o sea, ¿cuál le tiras tú? Primero, examina, ¿cuál le vas a tirar? Yo digo, a este oso, porque ya ya llevamos dos minutos, pero íbamos a sacar más de uno, la verdad, teníamos el ánimo de sacar muchas cosas, y yo digo que sí, uy, 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 no se hace así, ¿de qué es en serio? No, ya lo acomodaste, ya lo acomodaste, oye, 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 ven, de paso, de paso, de paso, de paso, y pues ahorita vamos a tratar de sacarlo, yo veo videos de que logran sacarlos de las esquinas y que la chingada, la verdad no creo que yo pueda hacerlo, uy, creo que sí, creo que sí, sí, señores, lo acabamos, lo sacamos, no, 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 ya la habíamos sacado, síguele, ahora sí, vamos a intentarle sacar, ¿cuántos intentos llevamos en ese? Tres, ¿no? Tres, ahora es la última, es la vencida, ahí está bien Santiago, se ve, oh, no, la cagué, pues al parecer son cuatro intentos, vamos, la última, la última, esta sí, en esta sí la sacamos, si no, vamos con el, la vaca morada, no sé qué chingado sea eso, una vaca, vamos a sacar, es el último intento, la verdad, ahorita no sé qué vamos a hacer con tantos muñecos, bueno, uy, uy, no puede ser, ah, creo que lo sacamos, creo que sí, lo sacamos, no, no te caigas, no te caigas, no te caigas, ya, lo sacamos, ya, lo sacamos, ya va, ya va a tener chingados, ya va, pero para sacar este, vamos a cambiar, ¿130? 110, 130, tengo 130 pesos, ahí van tres, y vamos para el otro, ¿quién quiere ir por otro? A ver, Anónimo Gamer se va a aventar otro, pero analízate primero, tienes que rebasar, vamos a darle los tips, primero tienes que ver cuál está mejor posicionado, estamos viendo la vaquita, no sé si es una vaca, qué chingados es eso, ahorita ya no hay especial navideño, porque si saben, cambian los muñecos de tipo de, yo digo que ahí está bien, uy, uy, no me digas que es, uy, no Luis, 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 Anónimo, Anónimo, ¿es en serio Anónimo? No, a la primera, a la primera, ¿cuántas llevamos ya? Cuatro, ya van cuatro, oh, qué puta, ahora vas tú carnal, tú eres el de la suerte, tú eres el que ha sacado más peluches, órale, dale, porque ya no hay ninguno acostado, ahorita tenemos que gastar bastante moneda, yo digo que el zorrito, aparte que se ve más padre, es el que está mejor acomodado, dale, pues dale wey, vas a gastar varias monedas en tratar de acomodarlo, ¿ustedes saben cómo sacarlos de aquí? Yo he visto videos, pero pues nunca he podido, hasta acá está bien, ahí está bien, no, gira, ahí está bien, ahí está bien, no, 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 uy, no, 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 uy, no, no, uy, no, 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 ¡Güey! ¡Ya lo tenías! Esto es un guía, pero lo dejaste ir. ¿Me lo agarra? Vamos, ¡sácalo, sácalo! Ya, ya, ya... Sácalo, ¡sácalo! Ahí está. Un poquito más por ahí. Ahí, ahí está. ¡Uy! nooo esto no sale, esto sale yo hago un tiro dale 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 vamos Santiago esa es la oportunidad de vaciar esta máquina de cira en tu escuela que vaciamos una máquina de coluchas no si pégalo más, pégalo más, pégalo más no, tengo tiempo wey, tienes tiempo 9, 8, pégalo más, pégalo más al parecer no está listo ese estaba listo pero lo desacomodaste si mira el perro pues que te paso la cámara porque si seguimos con el mapache no yo digo que con otro ya yo le voy a tratar una vez ya llevamos cuatro vamos a ver cuantos podemos sacar vamos a seguir intentando sacar el mapache chabón fíjate lo que estás grabando algo así le hacen para sacarlos del fondo no sé si sea verdad tengo dos segundos todavía menos más o menos tantito tantito andale otro poquito más ahí está bien ya lo comodé y ahorita mucha tontería que no lo saquen vamos último intento si no nos vamos con otro ahí está bien ahí 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 está no menos menos ahí 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 vamos a dar no uy uy espérate espérate no fíjate que el perro ya está más afirmado que el mapache ché si no si ahorita vamos a morir a las diez vamos a darle le acabo de meter dos tiros por eso estamos pasando más igualdad ya no ya no hay tantos guapas qué pedo lo agarraste uy uy no no pero parece que se acomodo más ahorita ya la garra se está medio poniendo fresa ya no quiere agarrar nada pero vamos a seguirme menos 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 otro poquito ahí otro poquito ahí está bien épico por qué por qué otra de las cinco si no ya nos pasamos con el perro es lo que dije hace dos turnos pero vamos a las cinco a pasarnos con el perro más allá menos 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 otro poquito ahí está ahí 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 épico esa es la buena no ya al fin finalmente ya nos vamos con el perro vamos a sacar el perro y de ahí si se sobra espacio pues vamos a continuar con el mapache es que la verdad fíjate el mapache está bien bonito es mi canaleta que le da ganas de romper el video pero no no hay que hacer eso aparte que hay sergo de aquí menos 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 otro poquito para allá más para allá no más para allá más para allá tantito para allá para allá para allá ahí está bien no importa no manches yo le intento a ver a ver no 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 esa es la última esa la hecha es en serio es esto nomás lo que nos queda es en serio yo qué sé lo que nos quedó ¿cuántos llevamos? hasta ya está otro son cuatro nada más entonces te hago entrega de 10 pesos a ti Diego te hago entrega de 10 pesos a ti y pues a ver déjenme intentar la última vez con el perro ya van ustedes ¿sale? aparte tenemos otros 500 pesos más en la carrera un aproche esta bien no eso fue trampa no eso no se vale vamos a intentarle otra vez mas vamos a ver si ahora si ya lo podemos sacar ahi esta bien amigo? ahi esta bien ahí ahí es que la verdad tengo miedo ojalá que sea la buena Van ustedes Anónimo Pásame la cámara A ver Anónimo ¿Qué es lo que puedes hacer? Vamos Anónimo Yo digo que el perrito Ya está más acomodado Ahí como pueden ver El perrito está más acomodado Ahorita Anónimo se está preparando Ahí se la agarra Yo digo que sí Uy uy No, no, no va a salir Le queda una oportunidad al Anónimo Gamer Ahorita vas tú Santiago Vete buscando cuál muñeco vas a sacar Porque aquí tenemos cuatro ya Pero yo pensaba sacar más Yo dije 120 con 130 no podemos Hacer una Un montón de ositos de peluches Pero al parecer no Y ya tapamos más al mapache Que estaba más bonito la neta Anónimo Saca el perrito Y de ahí sacamos el mapache Uy Anónimo Uy Anónimo Uy Anónimo 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 No, no, no No te caigas por favor No te caigas 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 No, este con este Con este llevamos Cinco, cinco, cinco Vamos ¿Ya se te acaban tus turnos? Ya Ahora va Santiago Santiago Es tu turno wey Es tu turno Ten Ten Anónimo Te vas Santiago Pase de Ahorita llevamos Ahorita llevamos cinco peluches ¿Sí o no? Sí Vamos por el sexto A ver El mapache chego El mapache Como pueden ver Ahí está el mapache Ahí está con su cara De que no me pueden sacar Más para acá Más para acá Menos 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 Para acá Para atrás Para atrás ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Mapache? No No Vamos a sacar Vamos a salir De que no fue Así Bueno, así No tiene que salir Gracias Creo que del mismo Tiene que haber cambiado No puede ser Wey Ahí se lo fue todo el dinero Dice mapache ¿Es en serio? Pero Al parecer ¿Cuántos podríamos sacar? Cinco Son cinco Que nos haya costado Veinte Veinticinco Cada uno Pues Ya es una ganancia A ver Pónganlo en los comentarios ¿Qué hago con estos peluches? Ya saben Ustedes tienen la última decisión Pero por lo menos Vamos a tratar de terminar Demasiado Obviamente que no vamos a hablar Con tres turnos Pero Vamos a intentarlo Y pues ahorita Vamos con Las últimas Tres Tiros de la noche Vamos a ver Vamos por el pony Dice Anónimo Gamer Que es de pony Es el bueno Pues vamos a ver Tú me vas a ayudar Hacia atrás Yo lo controlo Hacia adelante ¿Sale? Vamos a darle Pony Acabo de ir Por la tina madera Derecha Derecha Para la derecha Derecha Para la derecha Para atrás Otro poquito Para atrás Otro poquito Derecha Tantito Tantito Ahí está Tres 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 Uno Ahora Dos Tres 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 Que lindo Vamos a intentar con el osito Que está acá Apunta al aeronimo Este osito Vamos a ver El mapache Está bonito Pero no quiere salir El mapache Nos robó todo el dinero Por algo le dicen Que tiene cara de ladrón Pues nos fueron casi 50 pasos En ese mapache El mapache Te dice Ven por mí Porque miren Como está acomodado Díganme si ustedes Podrían sacar este mapache Ya me vean en los comentarios Yo si lo hubiera podido sacar No como el pache anónimo Que es bien manco Y no lo sacó Vamos anónimo Sácalo Saca ese mapache Uy 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 Ese Ahí Pareciera que sí Va a salir Pero ¿Qué pasó? No salió No No quiso salir Y pues al parecer Son todos esos billetes Porque aquí nomás Tengo un billete de 500 Y pues la verdad No me lo quiero gastar Hasta aquí la terminamos ¿Cuántos osos terminamos sacando? Cinco Cinco osos de peluche Como pueden ver Aquí el anónimo gamer Para la miniatura Ahí está el anónimo gamer Bueno pues Y pues Como pueden ver Con la módica cantidad De 150 Logramos sacar Cinco peluches Nada más Y pues Pueden acabar En la descripción Si ustedes logran sacar Más peluches Que nosotros Con 150 Aquí está la máquina Que nos logramos sacar Ahorita vamos a hacer Una toma de Los cuatro peluches Que teníamos más En mi casa Y estos cinco más Tendríamos nueve en total Aquí están Los peluches Aquí está Uno Dos Tres Y cuatro Esos fueron los que Si cuatro No fueron cinco No Cinco Que ganamos ahorita Y aquí están Los otros tres La verdad Se nos extravió Uno Y como pueden ver What the fuck Es ese montón de osos Vamos a acomodarlos Y pues vamos a hacer Unas tomas épicas Y pues vamos a regalarle Un Anónimo Gamer Por ayudarnos A grabar Un aplauso Anónimo Gamer Que está ahí atrás Y pues vamos a regalarle Tiene Anónimo No, la verdad Nomás estaba diciendo Para que le dejen Su tremendo like Así que Anónimo Te lo llevas Y pues espero que les haya gustado Mucho este video Dejen su like Compartan este video Para que de verdad Traigamos más dinero Para la otra Y logramos vaciar Esta Esta máquina De peluches Espero que les haya gustado Y pues sin nada más que decir Hasta la próxima chavales Bye Buen Vamos a ver Dentro de cada 13 ya llegue